El 31 de enero de 2008, el Basé escribió una columna en el Nuevo Libertador y decía Soy hija de Ciudad Bolívar, me crié bajo un sol inclemente de mediodía y sus ventarrones finos de atardecer. Emigré hace treinta y pucha de años, pero a pesar del tiempo, mi arraigo y sentido de pertenencia siguen intactos. Hace mucho tiempo estábamos esperando una entrevista y quería saber qué la motivó a salir de Bolívar. No, Alejo, a mí no me motivó a mis papás. Si por mí fuera, yo creo que allá estaría. Pero yo creo que a ellos los motivó lo que a todo el mundo, pues como que los hijos tuvieran otras oportunidades de estudio después de haber terminado el colegio. ¿Hace cuánto? Hace muchos años, como treinta y algo. Y ya que te adaptaste aquí y estuviste aquí, ¿qué? ¿El pueblo qué? O sea, ya después de esa nostalgia, ¿qué es o qué? No, la nostalgia sigue intacta. Creo que la alimento todos los días. Por eso cuando voy yo siento que es como un premio, como el premio a la espera. Para mí es lo mejor sentarme en la plaza a tomar gaseosa con empanaditas. Pues yo no olvido a mis amigas de la escuela, aunque ellas se me olvidaron a mí. Pero yo voy y me encanta sentarme en las mesitas. Para mí Bolívar sigue siendo una cosa muy grande dentro del corazón. ¿Por qué crees que los de Bolívar, o ciertas personas de Bolívar, una gran mayoría, tenemos esa afinidad con el pueblo? ¿Por qué nos hace tanta falta? No, yo creo que eso no es exclusivo de nosotros, Alejo. Yo creo que es de mucha gente que es de pueblo. Yo creo que los que somos de un pueblo tenemos comprometido el sentimiento, porque nos criamos como entre más poquitos, entonces sabíamos quién era todo el mundo, las raíces están pues como más afincadas. Creo que es un fenómeno de todos los que somos de pueblo. Y algunos, como yo y como ustedes que hacen esto, de pronto tenemos más arraigo que otros. Pero yo creo que todos en el fondo queremos mucho los pueblos de donde somos. De todo lo que me mencionaste ahorita a las amigas y eso, ¿qué de todo le hace más falta? O sea, usted dice, esto no lo he podido superar hace tanto tiempo que me haces. Las empanadas de la plaza. Para mí no hay otras mejores. ¿De las que hacen ahí? Sí, esas así, de las de dos centímetros. ¿Cuándo vas a Bolívar, cada cuánto? No, no tengo un cada cuánto, cada que puedo y que las condiciones están dadas me doy una voladita, pero no puedo decir que cada mes, a veces me demoro hasta seis meses, pero sí trato de ir mínimo dos o tres veces al año. ¿Y dónde llegas? ¿Todavía tienes familia? Todavía tengo familia, tengo primos, tengo una tía que tiene casa prestable. No, todavía tengo mucho donde llegar. ¿Y las palmeras que ahora las están cambiando, vos estás de acuerdo con eso? No sé, tendría que estar enterada de por qué las están cortando. Alguna vez pregunté y me dijeron que había unas como enfermitas y que de pronto causaban un daño. Lo que pregunté entonces era si no había recursos en un municipio como Bolívar para llevar un experto y que las hiciera un diagnóstico. Usted tenía una columna en el Nuevo Libertador, un periódico que circuló. No recuerdo cada cuánto era la periodicidad, pero sí era muy importante en el pueblo. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué no siguieron escribiendo? Porque cuando no hay compromiso de parte de la comunidad, hacer un periódico es una labor de titanes. Es muy difícil porque solamente nos comprometimos tres o cuatro personas y así, aunque seamos capaces de sostenerlo en contenido, el factor plata, tan importante siempre, no facilitó que siguiera saliendo. No hubo como mucho compromiso por parte de los comerciantes o de quien podía pautar en él. Yo creo que se acabó mucho por plata y también era poco querido porque era un periódico de decir verdades. Pero poco querido, ¿por quién es? Por eso. Digamos, la administración municipal yo creo que se sintió muy herida muchas veces porque les dijimos todas las verdades. Pero precisamente eso a la gente le hace falta. Ah, pero no. Lo que pasa es que ahora tenemos un fenómeno. Usted va a la plaza y se sienta y a los diez minutos tiene a Díaz quejándose del alcalde, de los concejales, de todo el mundo, pero nadie hace nada diferente. Y de eso de quejarse, entonces, ¿ya qué sientes? O sea, ¿qué sientes no poder explotar todo eso que a vos te salía con la escritura y qué sientes que ya no lo puedes hacer? ¿Qué sientes y sientes? Pues, nada, mucha resignación. No puedo hacer nada más. En mi columna del colombiano, pues, no me parece que yo debo atraer los problemas de Bolívar porque ya sería, pues, un rinconcito muy parcializado. Pero cada que tengo oportunidad de expresarle mi malestar a quien tenga en sus manos algo de solución, yo lo hago. Pero es que una sola golondrina no hace verano. Es muy difícil. ¿Ustedes qué crees que nos falta? Ah, mucha toma de decisiones, mucha berraquera. Yo no entiendo cómo todo un pueblo puede estar aburrido con el alcalde que eligió. Entonces, es desde la elección mirar a quién vamos a elegir, qué cualidades tiene, qué defectos, a qué se dedica. Hay que analizar mucho las hojas de vida. Bueno, y ahora que ahora estamos en el cuento político y eso viene este año, entonces, ¿qué? No sé. ¿Quiénes son más al que vos te llame la atención? No, porque es que no sé quiénes están en el abanico. Hace mes y medio que estuve, me hablaron de dos o tres personas, pero todavía como que no estaba muy oficial la candidatura. Entonces, no, no, todavía yo no podría decir. Bueno, sos muy comprometida, pues, con lo que pasa, con toda esta cosa. O sea, el que llegue a la alcaldía, ¿qué tiene que hacer por el pueblo? Primero, demostrar que sí podemos ser un municipio turístico. A mí me parece que Bolívar se quedó, pero muy atrás, con respecto, por ejemplo, a Jardín, a Jericó. Y en Bolívar tenemos con qué. Pero allá, el que va, que no es de allá, se aburre, porque, pues, a la media hora de estar en las mesitas, que es lo que a nosotros nos gusta, para un extraño no es atrayente. Entonces, yo pienso que sería muy importante que desarrollaran el turismo, que hubiera un restaurante muy atractivo en las afueras, no sé, que ofrecieran algo, una visita guiada a una finca cafetera, cómo es el proceso del café. Yo creo que el tema turismo tiene mucho para explotar allá. Hay tantas cosas que se pueden hacer, que no solamente, porque estamos condicionados a hacer rumba allá. Ah, sí. Estamos condicionados a hacer rumba y a todo el mundo. Rumba y caballos y mesitas. Claro, y ya. Y ya. Y a todo el mundo no nos gusta eso. Claro, porque, pues, llegan y se topan una gaseosa y salen para otro pueblo cercano. Exacto. Esto de la rumba, ¿alguna vez vos tocaste en una columna esto? Y yo creo que la de ayer, la de antier, la que salió antier, antier, ayer, lo de las prepago. Sí. En Bolívar pasa, y pasa por lo de la rumba. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es el, qué es lo que ocasionó ese fenómeno de tener un pueblo envuelto en la drogadicción, en todo? O sea, es una explosión, un caos bolívar. Seguramente, Alejo, ese problema tiene múltiples causas, pero una claritica, pues, que es así, no, no la puede negar nadie. Eso es herencia de los mafiosos, del dinero fácil. Pues, todos compraron conciencias y dignidades, y se nos quedó en el inconsciente colectivo, que el dinero todo lo puede, y entonces ellos siempre llevan sus caballos, sus mositas. O las consiguieron ya. Hola, pero son, es más, me han hablado de que las, de allá las importan, o sea, van, van para unas fiestas de la riera y después se devuelven. Yo no digo que allá no haya, porque es que ningún lugar escapa al fenómeno. Pero también sé que las llevan. Han, han, han hecho pocas cosas, creo, frente, respecto a esto. No solo a lo de la prostitución, que se da tanto en hombres como en mujeres, y eso es sorprendente. Sino también en, con respecto a la droga. No veo que haya algo que, que hagan una promoción, algo como, como de salud para eso. ¿No es que te parece que tengan que hacer? Tienen que, vean, yo pienso, muchachitos, de 10 años para arriba ya los perdimos. Lo que tenemos que hacer es coger a los chiquiticos y medidas de prevención y de educación con los que vienen. Los que ya están metidos, yo no sé, ya, se nos salen de las manos. Y sobre todo es desde la familia, desde la casa de la administración. No sé qué tanta responsabilidad tenga, pero somos los papás los que estamos más llamados a, a frenar y a, y a educar. Bueno, eh, hablemos ahorita de la familia, de tu familia, tus hijos, tu esposo. Bueno, tengo dos hijos. Una de 19 años, ya séptimo semestre de comunicación gráfica publicitaria. Y el niño, el niño que va a cumplir 17 y acaba de empezar a estudiar medicina. Una familia muy normalita, creo que muy bien constituida, donde hay mucho amor y mucho respeto por el otro, mucho diálogo. Yo creo que hemos hecho una buena labor. Me contabas ahorita que estamos hablando antes de la entrevista, ¿te gustaría volver a Bolívar ya cuando tus hijos estuvieran profesionales? Ay, sí, emprender el plan retorno, sí. Pero para eso me falta un poquito. Tengo que esperar a que mi esposo se jubile, que tengamos el futuro tranquilamente asegurado, irnos a buscar una casita, pues en cualquiera de las calles. No tiene que ser en el marco de la plaza, que creo que ya tampoco hay, pero sí que nos queda cerquita. Bueno, hablando de las calles, y siempre con las personas que entrevistamos, queríamos preguntarle, ¿qué te acuerdas de esa infancia, de esos juegos de calles? Me acuerdo de muchas cosas. Un recuerdo de todos los días, que añoro, pues, con nostalgia, con ganas, las jaleas de las marines. Usted está muy sardines, yo no creo que a usted le hacía tocar, pero eso, pregúntele a su mamá. Ah, no, después de eso no le sigue nada. Y juegos, todos, todos los de la calle, golosa, botatarro, chucha, yuca, que arranca yuca, no, delicioso. Por las lomas de las, por ejemplo, de la calle segunda a la tercera, por las faldas, tipo la ideal, nos tirábamos en las hojas de las palmas, que se caían, y eso bajábamos a la lata. ¿Caían a la cuarta? Sí, no había tanto peligro porque no había tantos carros entonces, era muy rico. Íbamos mucho a piscina, al preventorio, se usaba. Famosísimo. Famosísimo. Con mi abuela íbamos mucho a Cristo Rey, a la cruz, y a la mesa, y bueno, no, una infancia maravillosa. ¿En qué sector, en qué sector? Ah, no, yo viví en todas las calles, pero las que tengo como más, pues, en la memoria, son la segunda y la tercera. ¿A qué más te dije? Sí, donde como más recuerdos acumulé. ¿Qué amigos de juventud, qué amigos de infancia? ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Escuela María Auxiliadora, cuando eso no era mixta, era de niñas, muchas niñas, pues, muchas que todavía, pues, me les sé los nombres, pero lamentablemente nunca las veo, casi nunca, no, nunca las veo. ¿Y eso te hace...? Sí, me da tristeza, me gustaría mucho reencontrarme con ellas. ¿Cuándo empezaste en el colombiano, cuándo empezaste a escribir? Bueno, escribir me ha gustado siempre, toda la vida, y creo que, creo que tengo, sin chicanear, pues, creo que tengo habilidades, tengo algo de talento, pues, y cositas, pero en el colombiano, así, columna, oficial, semanal, voy a cumplir cinco años en tiempo. En columnas, ayer las conté, 215. Y deberían ser más, sino que al principio no fue semanal, ese fue un espacio que me gané, creo que a punta de disciplina y de talento. Sí, porque además tenés unos buenos días de publicación, de la gente es la que más compra el periódico. Ah, sí, tengo el domingo. Mayor circulación. Bueno, a lo paisa, así, alguna vez, me decía mi abuela, que también es una ciudad lectora, cuando escribías, de sentarse bajo los amanes, de esa atmósfera, yo sentía eso, sentía que me estaba tomando el tinto, sentía que vos tenías la habilidad para esos detalles. ¿Eso de dónde sale? Pues no, yo no sé, alejo, yo creo que eso sale de adentro de uno, son reflejos de sentimientos que uno tiene guardados, entonces yo tengo como esa capacidad de sensibilizar, de contar con detalles, entonces esos detalles hacen pues que la gente se involucre como en mi cuento. ¿Hasta cuándo empezaste a estar en el colombiano? Ah, no, hasta que ellos quieran. Sí, tal vez. Pues sí, la carta de renuncia no la he contemplado, el día que ellos digan adiós y gracias, pues yo me iré, pero mientras tanto no. ¿Has escrito en otro periódico? No, pues así, a nivel nacional no, pero en regionales pues tuve la experiencia en el Nuevo Libertador y también escribo para la revista Mirador del Suroeste. Y soy columnista invitada por ahí de tarde en tarde a algún otro medio, como Nuestro Metro, El Santo. Mariano, pues de pronto me invitan a una columna y yo lo hago. ¿A quién admiras de Bolívar? ¿Quién es tu personaje de admiración? De todos los tiempos, pero es que no es más que admiración, casi amor platónico por lo que es él, Ramiro Márquez. Ramiro, el gerente del Metro. Ramiro Márquez Ramírez, sí, es una gran persona. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Ay, gracias Ale. No, lo de las interrupciones, perdóname a nosotros, está en tu cumpleaños. La torta es a la noche. Espero, espero que nos siga visitando. Claro. Pues que siga escribiendo, ahí está nuestro blog para cuando quieras. Claro, no, me voy a meter ahorita mismo y voy a poner el sitio en mi blog, que también tengo un blog que se llama Por Encimita, en la zona Easy Blogger del Colombiano. Y si ustedes me permiten, los pongo en mis sitios de interés. Claro que sí, ¿qué le querés decir a la gente de Bolívar? Ay, que no se vengan de allá, que se queden, que qué rico, que me da envidia, una tarde, a las tres de la tarde, bajo esos samanes, que cuando empieza el viento, que me encantan. No, que quieran mucho el pueblo y que todo lo que uno pueda hacer, aunque sea desde la distancia por el pueblo, bienvenido. Yo estoy en esa tarea. Estoy tratando de hacer cosas para devolverle a mi pueblo todo lo que mi pueblo me dio hasta que me vine. Todos tenemos que tener un compromiso con el pueblo. Muchas gracias. Con mucho gusto.